¿Por qué esta semana va a ser buenísima para Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin y Chainlink? Todo eso te voy a compartir hoy. También hay una alerta muy, muy, muy grande. Me están ya censurando YouTube. Me han mandado un correo electrónico en que me dijo que está borrando un video mío. Ya empieza la censura, ya empieza la envidia, porque obviamente eso viene de otros YouTubers que están viendo nuestro crecimiento, mi crecimiento, tu crecimiento, porque sin ti todo eso no sería posible. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rodrik. Soy de Alemania. Ahorita mi último video desde Dubái. Todos los días, puntual y confiable. Censurado o no censurado, yo publico videos sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora. Ve para abajo. Suscríbete. Apreta el botón suscribirse y también la campanita al lado de una campanita. Suscríbete ahí. Activa la campanita para no perder ningún video de los que estoy haciendo. Muy sensibles al tiempo también. Ahorita, por ejemplo, tú ves aquí. Estamos en el mercado. De una vez te voy a compartir todas las informaciones que hoy son los más importantes. Antes de ir al aeroporto, tengo que apurar un poco. Entra aquí abajo del canal de Telegram porque han cancelado, clausurado muchos, muchos, muchos canales de youtubers, de cripto youtubers que hablan español, que hablan inglés, que hablan alemán, lo que sea. Entonces ve para abajo. Entra en mi canal de Telegram porque cuando me cierren el canal aquí, tú tienes acceso a videos. Voy a subir los videos en otra plataforma y ahí a través de mi grupo, de mi canal en Telegram tienes acceso. Entonces aquí abajo ves el enlace. Entra en mi canal de Telegram. No te lo pierdas. Es totalmente gratis este canal en Telegram y nunca voy a cobrar por eso. Siempre será gratis. Entonces vamos a ver aquí qué está pasando. Bitcoin está bajando ya un poquito. Creo que está más bien consolidando. Está a menos 0.69 por ciento. Realmente no hemos llegado a la meta que yo propuse. Más o menos yo te dije a partir de 19.400 ya tienes que mirar. Yo hubiera pensado que está un poco más alto. Tengo que reconocer mi Take Profit puse en 1.450. La primera parte llegamos a 1.439 por 11 dólares. Me lo perdí, pero así es. Ese es trading y ahorita a lo mejor puede ser que pierda mi posición. Porque tengo mi Stop Loss de 1.900 puesto porque para asegurar mi posición, para no perder mi dinero. Y entonces puede ser que ahorita vamos a ver más consolidación. XRP también en números rojos. Ethereum más en números verdes. Binance Coin rojo. Litecoin verde. EOS rojo. Tron rojo. Link verde. Red Bitcoin rojo. Crypto.com rojo. Leo verde. Estás viendo Polkadot. NEM rojo. Polkadot está subiendo. VeChain bajando. Tezos verde. Los Privacy Coins. Sí, más o menos verdes. Stellar Lumen verde. Monero verde. Dash verde. Seacash verde. Entonces, es bastante mezclado. Bitcoin Satoshi Vision rojo. Bitcoin Cash rojo. Qué sorpresa, ¿no? Bueno, está la opinión más o menos mezclado, pero yo te voy a hablar un poco más de eso aquí. Mira, ¿qué pienso que tenemos aquí? Tenemos aquí un Rising Wedge, lo que realmente no es buena señal. Yo te lo digo porque cuando hay esos Rising Wedges, entonces eso realmente es una muestra de que el mercado no puede, no puede, bueno, mantener esos precios, estas subidas, estas subidas parabólicas. Y en la mayoría de los casos hay una bajada aquí. Estás viendo aquí, pues sabíamos que aquí hay una resistencia. Aquí vamos a tener problemas y efectivamente no alcanzó. El volumen aquí, tú estás viendo, estamos en el chart de una hora, fue bastante bueno para subir aquí. Luego había el Falling Wedge, el canal descendente, que realmente es un patrón que anuncia precios ya más altos. Y así efectivamente fue, pero el volumen no entró, no entró volumen y ahorita estamos aquí. Quién sabe, vamos a pasar por acá y yo creo, vamos a ver más, más bajada de precio. Vamos a mirar en otro time frame. En el de cuatro horas, en el de cuatro horas, pues está muy parecido. Aquí todo no cambia mucho. Pues quién sabe qué va a pasar aquí. Yo me inclino a decir que vamos a, vamos a tener una corrección. Voy a hablar aquí de una noticia y realmente las noticias que ahorita están publicando son bastante favorables para pensar que vamos a ver precios más altos. Y tú sabes que yo siempre estoy enseñando a la gente que el análisis técnico está muy bonito, está muy lindo. Y claro que lo ves por todos lados y muchos youtubers te están haciendo, pero no te sirve para nada si viene una noticia que te echa a perder todo. Y esas noticias efectivamente hay hoy. Mira, aquí dice Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki, tú conoces Padre Rico, Padre Pobre. Dice que yo estoy muy feliz que compré Bitcoin. El próximo, la próxima parada es en 50 mil dólares. Sí, un muro de dinero de instituciones está entrando en 2021. Comprar Bitcoin abajo de 20 mil. Si tú has, compra Bitcoin por debajo de 20 mil, no importa 19, 500, pero cómpralo. Si tú, si tú te pariste Bitcoin, compra oro, perdón, perdón, compra plata. Plata todavía está subvaluado. Sí, hay un acuerdo, hay un negocio que se está apenas estableciendo que puede causar que el precio de la plata sube. América, Estados Unidos, está en problemas. Hay un futuro muy, muy brillante para oro, plata y Bitcoin. Y emprendimiento, emprendedores. Entonces, ¿quién lo dice? Robert T. Kiyosaki. ¿Le hacemos caso? ¿Tú? ¿Tú le haces caso? ¿Tú? ¿Quién más? Pues yo le hago caso y compro todo lo que puedo en Bitcoin. Aquí, mira esta macro perspectiva, macro perspectiva. Cada persona en Noruega, cada persona en Noruega, tiene por lo menos 0.000115578 Bitcoin, es decir, 2 dólares en Bitcoin en Noruega. Y si eso no son buenas noticias, ¿qué son? Aquí, mira, el CEO o Twitter, ¿sí? En Twitter, Binance, la exchange Binance, pregunta, si tú fueras el director general, el fundador, el que maneja Binance, por un día, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Y ahí, mucha gente pusieron su opinión. Yo le puse, yo le puse, yo estuviera listando Platincoin, porque Platincoin con su plataforma Platin Hero definitivamente va a cambiar el mundo. Y bueno, si tú tienes Twitter, pon aquí una opinión tuya, ¿qué harías si tú fueras el CEO, el director general de Binance? Y pónmelo en los comentarios, no te olvidas tu billetera, porque te tienes que ganar los 50 dólares en Bitcoin, obviamente. Ponme aquí un comentario, ¿qué harías tú si tú fueras el que maneja aquí este exchange Binance? JP Morgan, JP Morgan dice, ¿sí? 600 billones pueden entrar a Bitcoin. JP Morgan, imagínate, JP Morgan en 2017 dijo, Bitcoin, eso es una estafa. Todos van a perder su dinero que invierte en Bitcoin, va contra cero. Si yo agarro un trader en mi empresa de hacer trading con Bitcoin, lo corro, lo tiro a la calle. Y ahorita dice, JP Morgan, 600 billones de dólares podían entrar en Bitcoin. Es como cambié el tiempo, ¿eh? Bueno, aquí sí, ese Twitter ya lo teníamos. Y aquí, te digo, esta semana podría ser una gran semana para Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin y Chainlink. ¿Por qué? Porque, pues por experiencia, siempre antes de que viene Santa, dicen ellos aquí, estatísticas dicen que hay un rally. Sí, la gente compra Bitcoin, Bitcoin sube. Aquí están dando un ejemplo. Y bueno, le hacemos caso, ¿sí? Si ellos dicen, entonces, aquí estás viendo, más que nada, ¿por qué te muestro esta noticia? No tanto porque hablan de Bitcoin, Ethereum, Ripple, XRP, Litecoin y Chainlink, sino que, ¿quién habla de eso? Forbes. Forbes habla de eso. Imagínate, ¿ok? Aquí dicen también, hay unas buenas posibilidades que vamos por encima de los 20.000, yo coincido, ¿sí? Y aquí, obviamente, eso va a ayudar, ¿sí? Va a ayudar a criptomonedas más pequeñas, Ethereum, Ripple, XRP, Chainlink. Bueno, Ripple, XRP, ojo, XRP es la moneda de Ripple, del sistema Ripple, ¿ok? Aquí dice, y los traders dicen que hay una Santa Rally, ¿sí? Una competencia de Santa, una, ¿cómo se dice? Corredera, Rally, como tú, ponme como tú estuvieras traduciendo Rally. Bueno, ahorita lo más importante, ¿quién se ganó los 50 dólares en Bitcoin? Vamos a ver cuántos videos tenemos, entonces, desde el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es lunes. Ok, entonces, son exactamente cuatro videos que hay que elegir aquí para encontrar un ganador. Y el número tres. Ok, uno, dos, tres. Este video, 1136 likes. Muchas, 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 muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy agradecido contigo. Tú eres la razón porque yo hago eso. Tú eres lo máximo. Tú eres la verdad. Aquí, la razón por la cual yo hago todo ese trabajo público. Me están aquí molestando, ofendiendo y cualquier otra cosa. Me están censurando, me están amenazando. Pero yo sigo, no me preocupo por eso. Sigo viajando, sigo informando, sigo dándote todas las informaciones que tú necesitas para estar informado al 100% sobre lo que está pasando realmente en el mundo y no en este mundo de mentiras que nos quieren hacer creer las autoridades, el mainstream media, los canales de televisión controlados por el capital de los poderosos. Entonces, yo te agradezco cada vez que tú ves mis videos muy, muy bien. Somos la mejor cripto comunidad del mundo. Somos la cripto comunidad que más rápido crece. Y yo estoy seguro que mucha, mucha gente ya han obtenido grandes, grandes resultados por ver esos videos. Y eso me confirman todos los mensajes que me llegan todos los días y me hace muy feliz. Ok, 362 comentarios. Obviamente era un live. Entonces, en los lives, en los comentarios que se hacen en vivo, no cuentan. Vamos a ver, ¿quién es el ganador? Si no hay billetera, elijo otro. Aquí, Alfredo Valencia. Hola, Tony. ¿Quién es Tony? Yo soy Ronnie, R-O-N-N-I. Saludos desde Miami. Alfredo, discúlpame, pero no, no tienes billetera. Otro. Ah, el internet está un poco lento. ¿Quién es? Futuro. No. César Marquez, César Marquez. Felicidades, te ganaste. Hola, esta es mi wallet. Buen comentario, César. No importa, te ganaste los 50 dólares. Y si tú quieres ganarlos, pon aquí tu comentario. Yo publico ahorita el hash de este envío en el grupo para que tú veas que sí se están mandando estos 50 dólares y no que es pura mentira. Sí, a veces se me van. A veces lo hago un día después porque estoy viajando en este momento. Como ahorita, son las 11.33. Mi vuelo sale en tres horas y me hago mínimo una hora al aeropuerto. Entonces, tengo que entrar ahorita rapidísimo en el taxi y voy a subir a lo mejor el video un poco más tarde. Ojalá me da tiempo a hacerlo antes de salir aquí de Dubái para que tú lo veas ya desde muy temprano. Si no, pues obviamente más tarde. Muchas gracias. Quédate pendiente. Mira aquí qué está pasando. Robotic Kiyosaki, Forbes Magazine y mucha, mucha gente están hablando de Bitcoin. Bitcoin, no te dejes engañar, no dejes que la gente te dicen, ay, no, está bajando para que la gente vende, vende, vende. ¿Por qué quieren hacer eso? Para que ellos puedan sacar los últimos Bitcoins que están disponibles a un muy buen precio. Quédate con tus Bitcoins. No hagas trading si no lo sabes, pero si lo sabes, aquí abajo ves un enlace de Bybit, donde Bybit por tu depósito te da un bono extra. Y este bono tú puedes usar para trading. Tú puedes dejar tu depósito ahí totalmente intocado. No pierdes ni un centavo. Haces trading solamente con el bono. Hay bonos hasta 500 dólares. Y si tú pierdes este bono y dices, no, sabes que eso no es para mí. Mejor mantengo en mi portafolio mis Bitcoins. Pues no pasa nada. No perdiste nada. Era un puro bono. Muchas gracias. Te veo mañana. Cuando una vez más te digo, buenos días, cripto. Chao.